Continuamos con más contenido acá en su programa Ritmo Caliente. Gracias por seguir en sintonía con nosotros, Hazy, porque todavía aquí hay más contenido que compartir con nuestro hermoso público. Así es, Angelina. Ahora vamos a la ciudad de Miami con nuestra experta en migración, Isadora Velázquez. Efectivamente, porque como siempre, Hazy, nuestra experta en migración, Isadora Velázquez, nos tienes interesantes informaciones sobre el mundo migratorio. ¿Nos vamos a Miami? Vámonos. Buenas, esta es su abogada de migración, Isadora Velázquez, con las noticias migratorias que todos deberíamos saber. Y en los últimos días yo he hablado mucho de lo que está ocurriendo en Cuba y cómo los Estados Unidos han tratado de regresar a cierta normalidad, a cierta comunicación con el gobierno cubano, más que nada, y la posibilidad de poder reabrir la embajada en un futuro relativamente cercano. El gobierno de la administración del presidente Biden ya ha dado unas pólizas un poco más claras en cuestión de cómo se va a manejar con la situación del gobierno de Cuba y el país de Cuba en general. Es interesante que regresamos, como quien dice, a los tiempos del presidente Obama. Hay que recordar que en el 2016 el presidente Obama tuvo cierto acercamiento con el gobierno cubano, el cual se eliminó durante la administración del presidente Trump. Pero para propósito particularmente migratorio, lo más importante es que el presidente Biden ha anunciado que va a regresar la ley de reunificación familiar. Sé que algunos de ustedes me han escuchado mencionarla anteriormente en programas anteriores, pero para aquellos que no sepan, la ley de reunificación familiar le da la oportunidad a personas que tengan peticiones pendientes, es decir, familiares que ya les hayan pedido, que estén en proceso, y tal vez puedan ser bastante lentas, que se puedan unir, es decir, mantener a la familia unida en lo que la aplicación se procesa. Hay un visa bulletin que se da todos los meses, que nos da una idea de cuánto están tardando algunas peticiones. Por ejemplo, peticiones entre hermanos pueden tardar entre 13 a 15 años, peticiones de padres, algunas están siendo procesadas desde el 2007. Por ende, vemos que hay un atraso muchas veces de más de 10 años esperando algunas de estas peticiones, y da la importancia a la ley de reunificación familiar para lo que es la comunidad cubana. El problema con el anuncio de esta ley es que aún no tenemos ciertas regulaciones ni instrucciones de cómo se va a llevar a cabo. Anteriormente uno iba a la embajada y ahí se procesaba para poder vender a los Estados Unidos. Mientras tanto, pero la embajada continúa cerrada, aunque se hable de reabrirla. Hay cierto debate acá en los Estados Unidos, como muchos saben, acerca del ataque cibersonido que tuvo en su momento la embajada. Muchos dicen que fue causado por el gobierno, otros que no. Por ende, todavía no tenemos muy claras las instrucciones de cómo la reunificación familiar se va a llevar a cabo. Pero definitivamente, entre todas las noticias, tal vez la única importante y la mejor para lo que es inmigración es la ley o el regreso de la ley de reunificación familiar para todas esas familias cubanas que tienen sus trámites pendientes. Esta ha sido su abogada de inmigración, Isadora Velázquez. Aunque estoy localizada en Miami, tengo el privilegio de poder atenderles, no importa donde estén, ya sea en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Me pueden llamar directamente al 305-938-0676, escribirme a isadora.isalawyers.com. Esa también es nuestra página web, isalawyers.com. Y estamos en las redes sociales bajo Isa Law Firm. Tenga un hermoso día. ¡Y en laне. ¡El bendito! ¡Así mismo! ¡El bendito! ¡Que pronto estará por aquí porque AlienCon아서 Música de Bambu! Súbala ahí, por favor. Efectivamente, Yesenia, un merengue así, súper chulo, pero desde que uno no le escucha, le da deseo de bailar y tomarse unos traguitos, como deseo de bailar y tomarse unos tragos le dan a cualquiera cuando escuchamos el video mucho caliente. A continuación, video caliente de la semana a cargo de... Mr. Omni. Adelante. ¡Suscríbete al canal! Mucho caliente, mucho caliente, me quemo, me, 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 me quemo, me, me, me quemo, 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 quemo. Toda la noche no fuimos de rumba, en la disco cantamos la funda, la mujer mojando por mí, yo llevándola pa'l VIP. La botella la estamos plotando, y tu novia me está provocando, yo rabiosa la pegó a la pared, yo dándole y gritando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!